Tenemos nuevo skiller en FIFA, tenemos a Rashford, nuevo jugador skiller que tenemos en FIFA Si queréis que haga un regateando con él y con los jugadores que ahora tienen 5 de skill Ya os digo que hay como 4 o 5 nuevos contando a Rashford Si queréis que haga un vídeo regateando con ellos en FIFA dejar ahí un buen like, apoyar el vídeo Hoy toca ver a Rashford, vale, vamos a ver por qué le han puesto 5 de skills A ver si realmente se las merece o no Yo sinceramente no he visto nada de Rashford, no tengo ni idea, no sé por qué le han puesto 5 de skills Así que nada, vamos a ver, vamos a ver qué tal, ¿no? Y bien, ¿qué sabemos sobre Rashford? Pues nos vamos como siempre a la aplicación de OneFootball Y vemos que bueno, juega en el Manchester United evidentemente Tiene 21 años, es inglés, 70 killillos, mide 1.80, ni tan mal Y vamos a ver cómo le va la temporada, no, mira, ha marcado 9 goles, 6 asistencias Oye, no está nada mal, eh, la verdad que lo está petando bastante Y nada, ya sabéis que utilizando esta aplicación pues estáis al tanto de lo que pasa en el mundo del fútbol Porque veis noticias, resultados, clasificaciones, toda la información que queráis saber sobre el fútbol La tenéis como siempre abajo en la descripción en la aplicación de OneFootball Bien, primer vídeo que vamos a ver de Rashford Vamos a ver qué tal en el Manchester United, a ver por qué tiene 5 de skills Es que de verdad no he visto absolutamente nada de él en FIFA, la verdad Es un jugador que a mí me encanta, ¿vale? Así que nada Bueno, ahí se ha marchado bastante bien, empieza fuerte ¿Le hace caño? Madre mía, cómo lo ha dejado rotísimo, o sea, poco se habla, ¿vale? Lo ha dejado muy roto La verdad que estoy... A ver, ya sabía por el FIFA evidentemente que es un jugador rápido, me lo suponía Pero a ver, bueno Hostia, pues hace bastante regates, eh, o sea Ya os digo que no he visto nada de Rashford, o sea, no tengo ni idea Bueno, sombrerito bastante rico Ay, madre mía, que ya sé por qué te han puesto 5 de skills Mira, pasé de Pogba y sombrero Sí, entiendo entonces por qué le han puesto 5 de skills a este señor, sinceramente Lo entiendo bastante Bueno, un caño ahí, pues no viene mal, sinceramente Venga, recorda, hasta luego, tío Otro venga, por favor Y el centro, uy, se acaba en gol, ya nos reímos todos A ver, ¿qué hace aquí? ¿Centro? Bueno Vale, se va de dos ahí Ha controlado bastante bien Bueno, 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 Rashford, eh Yo soy un jugador que utilizo mucho en FIFA, sinceramente Bueno, este año no tanto, este año no tanto Pero el año pasado era mi jugador titular Ya os lo digo que Rashford, vaya Lo utilicé bastante en FIFA porque a mí es un jugador que me gusta y lo quiero probar, ¿vale? Haremos algo en FIFA, haremos algo en FIFA porque me encanta Rashford Y bueno, está el jugador del mes que se lo han dado a Rashford Y no sé si hacérmelo Porque es un delantero brutal, ¿vale? En FIFA, así que quiero probarlo y si me va bien Quizás, quizás se me lo haga, no sé qué pensaréis vosotros en los comentarios Si queréis que me lo haga o no Porque tiene una pinta increíble este Rashford Además que ahora tiene 5 de skills, cosa que puede ser ya bestial A ver qué hace aquí Venga, autopase, tío Se la para el portero No, a ver, aprovecha también su velocidad Por favor Por nada, el abuso aquí está Venga, al suelito Que no está mal Hace muchas croquetas, muchos autopases Es que, a ver, tiene que aprovechar su velocidad Evidentemente hace genial Y tiene bastante futuro, ¿no? ¿Cómo veis a este Rashford? O sea, vosotros, seguro que muchos de vosotros veis la Premier Siempre lo menciono en muchos vídeos que yo ya Bueno, por cosas ya no veo tanto fútbol y demás Pero hostia, eh Joder con Rashford, eh Ya me diréis en los comentarios que os parece Rashford Yo la verdad es que no llevo tiempo, de verdad Que no sigo la Premier No sé ni cómo va el Manchester United No tengo ni idea, de verdad Pero sé que Marcus Rashford Marcus Rashford, como digo, o sea Lo está petando porque siempre estoy en Twitter Viendo cosas de Rashford Y digo, madre mía, este jugador se la está sacando un poco, ¿no? Y viendo este vídeo lo entiendo, ¿vale? También quería deciros que no lo había dicho al principio del vídeo Pero en este vídeo he puesto el efecto de modo espejo, ¿vale? Básicamente porque la Premier League va a venir a mi casa y va a decir Venga, compañero, copyright Y no queremos eso Que igualmente seguramente me salga, ¿no? Pero si lo podemos evitar, mejor que mejor Vaya, madre mía Bueno, ahí gol de Pogba Por lo que hemos visto, hace bastantes autopases Se utiliza mucho su velocidad para irse de los rivales y demás Hostia, ahí Courtois en el Chelsea, ¿eh? Luego vamos a ver un vídeo así también más actual Porque es cierto, como no sigo mucho la Premier No sé si hay jugadas de este año también Estamos viendo jugadas, bueno Sí, jugadas de hace unos años también Y recientes, supongo Porque vamos, recientes quiero decir a lo mejor de esto hace un año, ¿sabes? Tampoco es que ha pasado aquí un siglo Bueno, ahí como se ha ido, ¿no? Bastante guay Vale, me parece correcto O sea, ahí he tenido un pelín de suerte Pero vamos, igualmente Venga Joder, es que no le pueden pillar, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Ha hecho un mercantil ahí? O algo, qué guapo Venga, dime que metes este gol, por favor O sea Ay, qué lástima Sigue a ser gol eso Brutal, es razón Me está gustando muchísimo Potencia de tiro Ahí hemos visto que potencia tiene Ya el time finishing regular, pero bueno Venga, más velocidad a tope Hot Wheels Por lo que hemos visto Hace muchas croquetas Recortes, evidentemente Utiliza muchísimo su velocidad Hace bien, vaya Y también hace muchos sombreritos Y demás No sé Yo, pues sí ¿Por qué no? ¿Por qué no tener 5 de skills? La verdad Es un jugador que estoy viendo Que es bastante hábil con el balón Hace sus cosillas Ya os digo Siempre lo digo muchas veces en los vídeos Muchas veces veo Bueno, como se ha ido ahí Muchas veces digo No sé si este jugador se merecería 5 de skills o no Porque Hace regates Pero no los regates clásicos Así en plan Por los que tú les pondrías 5 de skills ¿Vale? Me explico No hace a lo mejor sombreros Hace muchos recortes Tal Entonces A veces hay mucho duelo en los comentarios Con algunos jugadores Que no sabemos si Ponerle a uno 5 de skills Por ejemplo Como hubo con Dembélé Que yo ahora sinceramente Pues no le pondría 5 de skills Le pondría 4 Pero no sé No sé ¿Ya me diréis con Rafford? Yo creo que sí En mi opinión Yo creo que está muy bien El upgrade que le han hecho O sea Tiene ser monstruoso en FIFA Yo este año La verdad No lo he probado en FIFA todavía Ahora que le han puesto 5 de skills Pues Evidentemente Hay que probar a este señor O sea Hay que probarlo Hay que meter Golazo bastante ricos Hay pasecito Y gol Bueno ya sabéis Que tenéis este vídeo En la descripción Todos los que vemos Siempre los dejo en la descripción Y una pase de Felaini Grande Felaini Puto amo ¿Habéis visto eso? ¡Ja! ¡Qué puto amo! O sea Ha utilizado el contrario Para irse O sea Eso lo hacía mucho Por A ver No nací en esa época Mira Ronaldo Chop Un poco fallido Y croqueta Venga Sin problema Ha hecho una jugada Que solía hacer mucho Pelé ¿Vale? Si habéis visto vídeos de Pelé Yo no lo he visto jugar Evidentemente Pero si he visto varios vídeos Documentales Y demás de Pelé Y lo que hacía Pelé Era mucho eso Jugar con los contrarios Parecía O sea Tú lo veías jugar a Pelé Y decías Joder Es que se lleva todo el rato Rebotes No es tan bueno Es que se está llevando Todo el rato rebotes No Lo que hacía Pelé Vale Lo que hacía Pelé Muy inteligente Bueno Esa gran jugada ahí De Rashford Lo que hacía Pelé Era jugar Pues bueno Perdonad Vale que Que me pare Pero es que vaya Cañito Ahí en una baldosa Pues sin problema Me está gustando mucho Rashford O sea Muchísimo Vale O sea Bastante Lo que decía de Pelé Es que utilizaba Los contrarios Para hacer regates Para irse En plan Mira no sé Cómo regatearte Pues cogía Y le pegaba Como le chutaba ¿No? O intentaba Golpear en el rival ¿Vale? El balón Entonces claro Se llevaba el rebote En el contrario Se quedaba en plan ¿Qué coño? ¿Sabes? Y aprovechaba esa distracción Para irse del contrario ¿Vale? Os recomiendo que veáis Vídeos de Pelé Porque lo hacía muchísimo Yo Yo ciertamente Cuando lo vi Pues digo Coño Lo que hace Pelé Es eso Parece que se lleva rebotes Pero realmente Está jugando Con el maldito defensa ¿Sabes? O sea Es que lo está haciendo Aposta Y bueno Pequeño golazo Que se ha clavado aquí Mi amigo Rashford ¿Eh? Increíble Vale Nuevo vídeo De Rashford Vale Mira ahí Con la selección De Inglaterra Y todo Ay que buena Ese Ronaldo Choppy Si le sale el caño La lía muy fuerte Me ha gustado ¿Vale? Por lo que estoy viendo Me ha gustado Rashford Mira ahí La jugada que hemos visto Anteriormente Que no la había visto yo Muy bien antes Pero si Era un verga Bastante Bastante Tocho Y me parece increíble De verdad Rashford O sea Hay algunas jugadas Que se están repitiendo ¿Vale? Ya digo que Tampoco hay tantos vídeos De Rashford Porque he estado mirando Y tampoco Tampoco hay tantos vídeos Bueno Madre mía El roto que le ha hecho ahí Esa jugada También ha salido antes Pero oye No tengo problema En verla 80 veces Sin problema Vaya Brutal Brutal Rashford Sinceramente Rashford En mi opinión Vale En mi opinión Quiero que me digáis En los comentarios Que opináis vosotros Pero en mi opinión Merecidas 5 de skills ¿Vale? Yo creo que Rashford Se merece 5 de skills O sea ¿Por qué no? O sea Es un jugador Que hace bastantes regatillos Y demás Y yo le pondría 5 de skills Por lo que he visto Yo sinceramente Yo le pondría Lo dicho No sé vosotros Que pensaréis ¿Vale? Ya me diréis Por los comentarios Y nada Si queréis que reaccione A los nuevos skillers Y sobre todo También los pruebe A todos en FIFA Dejádmelo ahí En los comentarios Porque ya digo Que hay como 4 o 5 nuevos La mayoría Sinceramente Excepto Zerbi No los conocía Así que nada Habrá que hacer algo ¿No? Habrá que ver vídeos De por qué le han puesto 5 de skills ¿No? También bastante Bastante curioso ¿No? El por qué le han puesto 5 de skills A estos jugadores Ya os digo Que son muy desconocidos Normalmente Esports Pues tampoco Hacen upgrades De 5 de skills Pero no suelen poner tantos Este año Me ha sorprendido Que hayan puesto a tantos Son como 4 o 5 Y nada Veremos a ver Veremos a ver Si también se verá 5 de skills Y nada Ya sabéis Que en los comentarios Quiero que me digáis Pues nada Cómo le va a Rashford Si os gusta Rashford Porque creo que tiene Varios seguidores ¿Vale? Hay varios seguidores Entre vosotros Seguro de este De este jugador Y nada Habrá que probarlo En FIFA ¿No? Habrá que probarlo En FIFA A ver si Si va también Bastante bien En FIFA Y nada Espero os haya gustado El vídeo Y nada Yo me despido Me voy Adiós Subtitulado por Jnkoil Ok I'm still down I'm still down